Música Lo hemos invitado a los dueños de los caños de escape que vengan a presenciar también que le estamos destruyendo sus caños de escape y que estos caños de escape no fueron a parar a otro lado. Este operativo es para todo el ciudadano que transite la ciudad de Unquillo, no solamente para la bala de los caños, porque las ordenanzas lo amparan y lo dicen. Música 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 Música